All we got is time to stay around, stay around All we got is time to stay around, stay around Ezequiel del 14, bueno, ya está por terminar el partido, 4 a 1 Sí, lo tenemos ahí, ya lo tenemos cocinado el partido Bueno, así de jugador, de técnico, un poquito de cada cosa Un poquito de cada cosa, para ayudar al equipo Es lindo que llegue el sábado, ¿no? Es lindo, hermoso, hermoso, vení a la cancha con toda la banda ¡Dale, viejo! Vení a la cancha con todos los pibes, puedo disfrutar un poco Más que un equipo, una familia y nada, a venir a divertirse A poco de la bruja, del trabajo, de la familia ¿De la bruja? ¿Cómo es eso? Mirá que esta nota la va a ver tu señora en televisión, ¿eh? No, no, ahora le borro el Facebook No, tranqui, tranqui nomás Bueno, bueno, felicitaciones y lindo que se vengan a divertir Y sí, tranqui Bueno, mientras vos estabas haciendo la nota, pedí un tiro en el palo ahí Bueno, bueno, tranqui nomás Bueno, a seguir disfrutando Dale, muchas gracias Bueno, Lisandro ¿Qué partido se había puesto difícil? ¿De 3 a 0, 3 a 2? Sí, se complicó, se complicó, buen rival Los cambios nos perjudicaron un poco, pero estuvimos bien ¿Convirtieron en el cuarto o lo aseguraron ya el partido? Sí, sí, lo liquidamos, lo liquidamos Tranquilo Bueno, a la Pisa Lindo, ¿dónde jugaste vos? No, no jugué en ningún lado ¿Nunca jugaste en la Rosarera, ningún club? Sí, en Adiur Ah, en Adiur jugaste ¿Y qué pasó? No, no, no No, no me gusta entrenar No tengo que tener las prácticas Cero responsabilidad Cero responsabilidad Porque jugás muy bien Bueno, ¿cómo viene en la tabla? El puntero, todavía venimos invictos, todos los partidos ganamos El equipo gana muy bien Tiene un par de jugadores importantes, ¿no? Sí, sí, parejos, somos todos buenos compañeros, buen equipo Bueno, ¿cómo es que se llama el equipo? Mezcladito Mezcladito, ¿es el escudo? Sí Ah, ahí está el escudo mezcladito Mirá vos, son candidatos a campeones Estamos bien, estamos bien, tenemos confianza y por ahora vamos bien, tratamos de seguir así Bueno, a seguir adelante porque la verdad que juegan muy bien, ¿eh? Vale, muchas gracias Se entretuvieron un poco y casi le empatan el partido Bajamos nivel un poco por allá del 3-0, pero no hay que bajar la guardia Bueno, estamos con Franco y Ezequiel de Ferna Blanca Bueno, triunfazo, ¿eh? Muchos goles Demasiado La verdad que es un lindo partido Se fue abriendo en el primer tiempo, ¿no? Ahí donde finieron todo Sí, primero estuvo duro y después una vez que empezamos a hacer los goles ya se ablandó Bueno, ¿vos fuiste un poco el goleador? ¿Qué más goles metiste? No sé, dos creo, tres metí El otro no quiere salir, el otro hizo cinco o seis goles Claro ¿Cómo están en la tabla? ¿Cómo viene el equipo? Sí, ahora vamos segundo Primero Primero Ahora hay que ver cómo sale el primero Claro A un punto, ahí está tirando la data ¿Qué tal? ¿El equipo? ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo son los compañeros? Sí, la verdad que en nuestro equipo somos todos familiares Está Darío, mi papá, está mi hermano, mi primo, mi tío, todos familia Amigos, pero somos familiares, sí ¿Todo acá de la zona sur? Claro, todo acá Eseguir, ¿y jugarán algún equipo de la Rosarino o algún otro club más allá de acá, de este torneo? Ninguno Ninguno El primer torneo que nos exhibimos, digamos, para empezar ¿Primer torneo? Sí, son todos guachos ellos Nosotros somos grandes Yo tengo casi 40, ellos son todos chicos Pero bueno, pero la pasan linda, ¿no? Sí, para disfrutar un rato Para despejarse un poco ¿Más allá del asado ustedes se juntan en la semana, así a practicar o a reunirse? Sí, nos juntamos más que nada después de la cancha, todo eso, sí Los miércoles, por general Hacemos una pratiquita ¿Y son de reunirse habitualmente, comer un asado? Sí, sí, comemos, a la noche Ahora seguimos hasta la noche De los jugadores de primero, ¿a quién les gusta? ¿O quién les gustaría parecerse? A Ronaldinho, por la camiseta Ronaldinho, ahí está Sí, yo, Román Román, sí Exactamente, un ídolo, ¿no? Sí, de chico jugaba como él Bueno, saludos para quienes Yo para mi familia Para mi vieja, mi hermana, todo Para mi novia que está por ahí afuera Adiós Adiós Adiós